Más temas políticos amigos, la asambleísta María José Carrión renunció a la presidencia de la Comisión de los Trabajadores después de registrarse cuatro meses de problemas internos en esa mesa legislativa. Estoy presentando la renuncia a la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social. Las causas de esta renuncia primero son de orden personal, como ustedes saben estoy en un proceso de maternidad. La presión que ha habido e incluso la mala forma de llevar algunas cosas por algunos legisladores no han permitido llevar adecuadamente este proceso personal, familiar. Y segundo, por la gobernabilidad de la Asamblea. Creo que es el momento de dar el paso a un costado, dar gobernabilidad a la Asamblea Nacional, permitir que la Comisión sesione. Viene una reforma muy importante para los trabajadores y creo que es importante que la Comisión de los Trabajadores discuta esto.